en la antepista y lo que se les pido es que me dejen libre el camino para que entre los sectores y sobre todo gracias para las personas que tienen catálogo les informamos la clara 114 no participa la 116 entra en la clase de 2 años joven la 109 que estaba escrita como ternera de otoño entra como guillapara de otoño la 117 no participa y tampoco participa la 119 vamos vamos a entenderlo vamos a entenderlo vamos a entenderla llegan llegan ya llegaron los participantes como ven tu nombre cual es Luis ya llegaron los participantes a ver díganle Luis lo escribiendo y no 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 yo Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. en producción, la guía de Otoño Parida, el ejemplar que hoy ocurre en tercer lugar por la placa 115, sirve al concepto como mejor animal creado en la clase, propietarios y creadores, los alumnos de San Felipe de Guanajuato, y yo les solicito al público un buen aplauso para los hermanos Torres de la red. Y la vajilla con la que inicia el día de hoy es que es esta clase, y la vajilla con la es un animal súper balanceado, es un animal que en la clase, es un muy buen trombo, y es un animal que es muy armonito. First over second, the first under up, just a little cleaner cut up to her head and her neck, she's also glad her more improving in her thigh more nearly above, her hipster pins in the blackhead for the second. Yo voy a levantar en primer lugar porque además de que sea la mejor obra de la clase, porque tiene una mejor opción de alca que tiene un cuello. As they analyze the outer, the first count between holds the outer, a little higher, but behind, a little stumbling, a 410, and when we get it behind, her head's more width, a top of the rear outer than the count. Second or third, the second place count has been managed to having more depth to the forward, more width of chest and more springer grip, but also allows her rod to blend a little lesser than the call cap and the third. Second over third, the third count is just a little higher than the lower leg. Three over fourth, the third count is just a little lightened stretch and also trap, more than the other leg than the count of water. And the third count is the matramo and then desplazable force of the mini arms. y 4th over 5th the 4th count just more width all the way through adding more width the router and 5th over 6th the 5th count no doubt the notion is seen on the back of the router just turns out you guys come here a little more action this way if you could please you guys can move the freaking couch you can move one straw bale it's not that difficult Lauren will be here have him on that you guys behaved last night or not? oh ate too much just at the hotel or what? we had a good start we had a good start and we had a bad start we had to roll that in it's not a good start it's not a good start Gracias. 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 en un catálogo si les pediría que no se nos den a más a los niños están de altura hay otros que están aquí en este módulo de corte en caso de que estén en otra zona además levanten la mano y soliciten lo que hace se lo llevaron y En esta clase de bajas de 12 años jóvenes, el ejemplar de ese encuentro ubicado por la placa 122 y en este lugar, se hace alrededor al margen, perdón, al pósito, como mejor hermano creado para esta exposición nacional por dentro de los festejos de la 82ª Pérez Internacional de la Díctora de 2017. El propietario del creador nos acompaña en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Les solicito respetable un fuerte aplauso a Manuel García. Así mismo, les informo que el ejemplar que trae la placa 167 va a participar en el curso de reforma regional. Bueno, un gran grupo de junio y 2 años. Ahora, en mi opinión, el otro grupo de polémica está dispuesto a hacer una gran 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 mayoría. En el sol de los artes, claro, la suerte es una gran 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 de la placa. Queremos un gran 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 de la placa. Y le da ventaja al animal en primer lugar, porque es un animal más largo, es un animal con mayor desarrollo, tiene muy buena ubre, le da ventaja también sobre la posición de las tetas anteriores, que están en el centro. El animal en segundo lugar, en ti, fue en junio y va a pasar en junio, y el animal en tercer lugar va a pasar el invierno en primavera. y la ventaja del mundo sobre el cero porque es un animal más largo porque tiene una mejor definición de ligamento que el animal interno 3rd over 4th, the 3rd cow dispels a little bit more mouth for men and for me, she's also straighter en honor en her mind than the big friend cow in 4th y la ventaja del mundo sobre el 4th, porque es un animal más lechero y que tiene mayor fortaleza en el mundo and 4th over 5th, the 4th cow uses that great open rear rear design to balance and leverage of the spring rear to go over the cow coming up in congratulations to our ancestors Felicidades a todos los chiquillos i think i'm gonna have to start an underpool and see which one of you guys fall in the pool Seguimos a dormir primero. Loss, ya está en mi lead. para las personas que tienen catálogo Baja de Dos Anosco, Placa 121 el séptimo, Placa 122 el tercero en todo lugar la 123, Placa 126 el segundo, la 124 el cuarto la 125 el sexto, 126 el primero, 167 el octavo y 127 el noventa, están entrando a la pista clase 34, Baja de Dos Anosco y les comento que la clara 130 que corresponde a esta clase no participa la 1 entonces, un perfume para estas cifras, despedidas, Gracias. 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 un agente para el palenque ¿Has ido a el palenque? ¿No te dicen Héctor? No, el palenque el palenque el palenque tiene un galleta español el niño tiene 5 mil y el palenque yo digo ¡Hey God! ¡Hey! ¡No te dicen! Y ahora, el final es el concepto y este concepto es el que comienza y la verdad es el aplauso y la verdad y la verdad Gracias. Let me show. 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 Let me show.